Grandioso, grandioso tercer aniversario de la comparsa, los imparables de Villa Alta de Guanas, los populares chupachichis Domingo, domingo trece de enero, en el complejo San Felipe, de Santiago de Chocorvo Gran choque de titanes, con las mejores comparsas carnavalescas de cada distrito Comparsa, las brisas de Tincog, de San Francisco de San Galleico, dirige Raúl Llerena El retorno de la comparsa, los imbatibles de Yerba Buena Yoga, de Guirpa Cancha, dirige Alejandro Lica y Lorenzo Huarcaya Los imparables de Villa Alta, los chupachichis de Santiago de Chocorvos, dirigen los hermanos Celso y Efraín Aroni Comparsa con banda, nueva juventud de asociación Santa Rosa de Acora Dirigen los hermanos Chocolunes, con su banda Juventud de Quebradino Comparsa, nueva revelación Los Gorriones, con su capitán Carlos Huamaní y su banda, la nueva sangre de Santiago de Chocorvos Para bailar, toda la noche, la banda Embajadores San Antonio de Reyes, de Richard Ostia, cantan Ruger y Ruger Domingo, domingo 13 de Enero, en el Complejo San Felipe, de Santiago de Chocorvo, desde las 3 de la tarde Aniversario de los imparables de Villa Alta de Guanaza, con sus carnavales que jamás olvidarás ¡Échale Corvo! 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 ¡Échale Corvo!